Un total de 70 niños participaron en la ceremonia de clausura y fin de curso del ciclo deportivo 2016-2017 de gimnasia rítmica y artística, quienes presentaron sus rutinas ante padres, familiares y maestros en el domo de esa disciplina en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. El festival de gimnasia inició con la presentación del grupo de simulación temprana, integrado por niños de dos años, seis meses, hasta los cinco años de edad, quienes demostraron sus capacidades en áreas de salto, coordinación y equilibrio. De igual forma, participaron niñas avanzadas de 8 a 12 años con rutina de manos libres. Con imágenes de Leonardo Cámara, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.